¿Alguna vez has tenido un sueño húmedo o no sabes qué es el sueño húmedo? Pues acá yo te lo explico. También conocido como polución nocturna. El sueño húmedo no es nada más que una eyaculación involuntaria. Que se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Pero es mucho más común en hombres. En hombres se va a dar una eyaculación involuntaria de semen. Y en mujeres se da la eyaculación involuntaria de líquidos vaginales. El sueño húmedo es más común durante los últimos años de la adolescencia. Pero esto no quiere decir que no se pueda dar en personas adultas. Esto puede estar o no acompañado de sueños eróticos. El hombre se despierta durante o al finalizar la eyaculación. O cuando siente que su ropa interior está mojada. Incluso a veces ni se da cuenta. Que cuando se levanta y mira, pues ya está seco y piensa que no pasó nada. ¿Por qué se da el sueño húmedo? Pues pueden ser por varios factores. Esto ocurre cuando el hombre pasa una gran cantidad de tiempo sin eyacular. O también puede aparecer cuando recreamos imágenes sexuales en nuestro sueño. O tenemos una fantasía que quizás no hemos realizado. Y pues nos dormimos con ese pensamiento. También puede aparecer en personas que tienen poca actividad sexual, etc. Y te preguntarás, ¿esto es malo? Para nada. Esto es completamente normal. Como había dicho, se da mucho más al finalizar la adolescencia. Que es donde están todas las hormonas a flor de piel. Y donde se está secretando muchas hormonas. Y donde se está secretando muchas hormonas. Antes.